Villa, busca el remate, Villa, Mesa, Soldano, gol, goooooool Lisandro López, pelea Lisandro López, el centro, el cabezazo, izquierdo, Soldano, gol, goooooool Aquí va Cardona, el centro, goooooool roll La tiene el jugador Soldano, la dejaba Franco Soldano, venía para el venezolano, Hurtado ya se viene por aquí va el zurdo el centro portado que bueno, que bueno, que bueno Soltano, Soltano Cantalo, 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 Cantalo ¡Gol!